Desde aquel 21 de octubre de 2015 hasta el 12 de mayo de este año, casi 7 meses de recibida acusación contra Dilma Rousseff, la presidente ha sido suspendida hasta la conclusión del juicio político por 180 días. Por 55 votos a favor y 22 en contra, se admitió el informe de Antonio Anastasía sobre el juicio político por crimen de responsabilidad que cometió la citada mandataria.